¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un texto con textura de madera Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra textura yo aquí ya tengo varias voy a abrir esta ahora vamos a crear un texto tomamos la herramienta mover y aquí es donde está el nombre en el panel de capas vamos a dar clic derecho y seleccionamos rasterizar texto ahora nos vamos a ir sobre la miniatura de la misma capa damos clic derecho y vamos a seleccionar pixeles una vez seleccionado vamos a presionar la tecla shift más la tecla retroceso para que nos abra este cuadro de rellenar y en contenido vamos a indicarle que use 50% de gris damos ok ahora deseleccionamos presionando las teclas control D o vamos a selección deseleccionar ahora nos vamos a ir ahora nos vamos a ir a la capa de fondo y la vamos a duplicar presionando control j o simplemente arrastrándola hacia este icono que es como una hojita y la pasamos encima del texto a esta capa que acabamos de duplicar nos vamos a ir a esta pestañita de configurar modo de fusión y le vamos a poner la opción superponer y vamos a ponernos en medio de estas dos capas presionando la tecla alt ven como aparece ese icono bueno ok aquí se nota muy poco el texto que creamos entonces nos vamos a añadir un estilo de capa y a sombra paralela ven aquí tu puedes modificar la posición de la sombra como mejor te guste ahora vamos a bisel y relieve para que nos para que sea más notable el texto y damos ok ahora ya solo basta seleccionar estas dos capas presionando la tecla shift y presionamos control e y de esta manera hemos creado nuestro texto con textura de madera ven que fácil yo soy tu amigo Jan Cosero y espero que te haya servido este tutorial hasta la próxima que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo